¡Hola amigos! Hoy voy a sacar la Yamaha RD500 para dar una vuelta con el Real Motoclub de San Sebastián que lleva más de 100 años haciendo salidas de motos clásicas, así que vamos a arrancar la Yamaha RD500 y me voy a Donosti no voy a llevar la cámara en buar porque seguramente va a llover pues aquí tenemos chamarra, pantalón, guantes, casco y la Yamaha RD500 para arrancar esta moto lo que hay que hacer es poner el contacto o si queréis primero quitar las luces porque lleva una batería muy pequeña y aquí el paso de la gasolina, a ver si puedo poner la luz bueno, ahora está en ON, bien, en ON solo baja gasolina cuando le empiezas a dar pedal y los carburadores hacen succión, abre una membrana que hay aquí en el grifo y empieza a caer gasolina entonces ¿qué pasa? si la moto está mucho tiempo parada se evapora la gasolina que hay en los carburadores y tarda mucho en arrancar, entonces lo mejor es poner en PRI PRI es, ahora ya empieza a caer gasolina continuamente a los carburadores, ¿vale? se van cebando entonces ponemos en PRI para arrancar, ponemos el contacto si queréis meneamos un poco para que se muevan las bollas de los carburadores y se ceben bien y ahora con el contacto puesto elevamos el estribo y le damos al pedal, es una 500 que se arranca solo a pedal entonces le damos aquí, ah, el starter, que está aquí, aquí está el starter, ¿lo veis? accionamos el starter, que es el mismo que el de la TDR 2.5 y le damos hasta que arranque, ¿eh? a la segunda, a la tercera arrancará, a la primera ahora quitamos el starter de aquí a un ratito ponemos en ON, ¿vale? ON, ya está así cada vez que paremos la moto el grifo cierra aquí está de aquí un momento empezará a echar humo, pero a mansalva, ¿eh? a ver bueno, no le voy a acelerar mucho ¡oh! ya empieza ya la voy a parar mientras me visto luego le quitamos el starter y nos vamos bueno chicos, pues nada, luego os enseñaré que hoy la ruta es guapa me voy ahora a San Sebastián y de allí, pues bueno vamos a ir a Igueldo luego pasaremos por aquí Oriozarao también, bueno, vamos a ir a Tolosa Azpeitia, Azcoitia bueno, bastante vuelta, ¿eh? venga, me voy a vestir y luego arrancamos la moto y nos vamos hasta luego hello my friends hola amiguitos chatarreros vamos a ver si no tose cuando abra las válvulas de escape ahí vamos venga que sale como las de carreras uy, ahí vienen un montón de críos ahí va retera esta moto ¿para qué quieres más? venga, adrenalina vamos a adelantar a este que tenemos línea discontinua bueno que se pone todo loco esto vamos caballino rampante menos mal que llevo el control de tracción puesto Carlos Arguiñano Talaimendi la playa Guetaria que venimos de allí el malecón, todo el paseo marítimo así que ahora vamos a ir al hotel restaurante Carlos Arguiñano a ver si está él vamos que la lavativa se embala vamos que se embala que se embala la lavativa bueno amigos si os ha gustado el vídeo like lo compartís con vuestros amigos y si queréis ver más vídeos de este estilo os suscribís a mi canal ¿vale? muchas gracias bueno pues aquí tenéis la RD500 ya veis que está nueva ¿no? nueva así hay que cuidar las cosas hay que cuidarlas bien las cosas que se quieren ya la veis ¿no? bueno un pequeño acelerón ahora que está un poco caliente ahora ya no echa humo en caliente en frío sí pero ahora ya bueno pues vamos que voy tarde joder justo viene un coche a ver si salgo antes que él nada en San Sebastián aquí en el Real Motor Club que tiene una historia de más de 100 años como lo sabéis publicaron un libro también bueno aquí tenemos una DKV esta es de John Sarasola me parece que es apellida especial la RD500 una de Nipper esta es parecida a las BMW pero rusa ahí la tenéis una R100 RT y una R12 de Javier como sabéis yo tengo una como esta ya sabéis que es chasis rígido marchas en la mano una buena moto sí señor y nada os voy a enseñar ahora el bar y la sociedad del Real Motor Club de San Sebastián que hay unas fotos de época muy guapas muy guapas moto Morini pensaba que era una moto Gucci ahí tenéis las fotos de época esa es de las primeras salidas del motoclub en San Sebastián ya lo veis ahí en el paseo nuevo ahí veis las motos ¿no? matrícula San Sebastián una chulada así que dentro de poco vamos a salir aquí ¿Eh? Que luego lo mantes al grupo ¿Luego qué? Que lo mantes al grupo Ah, vale Que te hagan el teléfono del grupo Vale, muy bien ¿Tenéis WhatsApp del grupo? Sí Vale Ya os diré luego que me metáis para compartir Y ya os diré A ver, que tenemos allí la montesa que no arranca ¿No le dicen a E? ¿Cómo te llamas? Iñaki Iñaki Este lo subiré al canal chatarrista Al otro, ¿vale? Vale, vale ¿Y no le dicen a E? ¿Cómo te llamas? Unai Unai Vale Lo subiré a chatarrista Al otro canal Esta noche o mañana, ¿vale? Vale Vamos, que nos vamos ¡Vamos! Bueno, ahí va La DKV 3,5 ¡Anda! ¿Cómo va? Bueno Que les ha pillado un semáforo ahí ¡Venga ahí! Va muy bien la DKV 3,5 Luego hay una 500 de dos cilindros De dos tiempos Que es preciosa DKV 500 De los años 30 Preciosa Me ofrecieron una hace años Por 6.000 euros Y pena que no la cogí Bueno, la BMW R12 Ahí va Ahí va De Nipper Sidicar Montesa BMW R100 RT Y ahora Me toca coger a mí La RD 500 Y nos vamos ¡Vamos! Bueno, aquí los socios del motoclub Van al habituallamiento Estamos en Haya Un pueblo muy, muy, muy bonito Es una chulada Tenemos la iglesia Aquí el citron en dos caballos Y ahora vamos a ver las motos La Cirila En dos caballos Oh, está nuevo, ¿eh? Ya sabéis que en mi canal Recadista Este vídeo lo voy a subir a mi canal Chatarrista Pero tengo otro canal que es Recadista Que tengo ya 90.000 suscriptores Y allí podéis ver Un par de Citroën de estos abandonados Que sé dónde hay Y hice un vídeo explicando las partes Bueno, pues aquí están Las motitos Una MV Agusta Una BSA Motor tipo Sloper Creo que es, ¿no? Muy chula La Yamaha XS400 Ducati Esta no sé qué cilindrada es Creo que es 200 La DKV Una Yamaha RD500 Cuatro cilindros Dos tiempos Esta Es derivada de las motos De gran premio De los años 80 Bueno R100 RT Una Montesa Kenya Bueno Impala Modelo Kenya es Yo me pierdo con estas ya Yo tuve una como esta también En mi canal Las podéis ver La de Nipper Como veis Es como una BMW La especial Que también ya tiene unos años esta, ¿eh? La BMW R12 Esta es de los años 30, años 40 Ya sabéis que tengo una como esta Y luego los chavales, ¿eh? 16, 18 años Que vienen ya picados con las motos, ¿eh? Ya están integrándose en el mundo de las motos clásicas Así me gusta, ¿eh? Así que Y Saro El año que viene Ya va a poder venir conmigo a estas salidas Bueno Ya os he enseñado las motillas Así que vamos a A tomar algo Ya os he enseñado las contas A tomar algo ¡Gracias! 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 Bueno, pues tenemos sol, ¿eh? Pero bueno, ya veis, esta moto no se me había manchado nunca. Y aquí la tenemos ya. Nunca se había manchado, nunca la había limpiado. Bueno, el aceitito, ahí está, ¿eh? Verde fosforito. Bueno, vamos a esperar al grupo. Y... Que no sé exactamente por qué lado hay que ir. Si por el izquierdo o por el derecho. Voy a mirar ahora en el teléfono. Hasta ahora. Bueno, Paco, ¿dónde has andado? ¿Eh? ¿Qué tal? Muy buenas. No, no sé si nos hemos saludado. Bueno. Honda CB450. Una moto muy dura y a muy buen precio. Buen cacharrito. Ese sigue. Esa moto va un poquito más escasa de potencia y... Uy, cuidado que viene un camión. Ay, 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 ay. ¡Hombre! Yo digo, este no viene. ¿Qué tenéis? ¿Dos motos iguales o qué? Sí. Hermano y Paco creo que se han quedado atrás. Sí. Están pegando petardazos. Esos por el que me quedaron. En el control del freno... Y se fijarán, en el control del freno... Justo. Tampoco es un brest. Aquí se sienta en el control del freno. Esos por el control del freno. Fueta para el freno. Y, esos por el control del freno. Así que estáisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisira. Y, esos por el control del freno. Bueno, ya viene la tropa, ¿no? Tiene de venir Algunos vienen en descapotable Míralo, qué tío chulo Que viene a juego con el coche, la ropa Es que... El que tiene estilo, ¿eh? Es lo que hay Categoría Bueno, ¿vienen los cacharrillos o qué? Míralos, ya viene, ya Le están empujando, míralo A esta moto le están empujando Míralos, ya viene, ya viene Pues nada, chicos, estamos en el restaurante Al Cherry Estamos esperando a unos rezagaos Que ha habido varias averías Y... Ahí han recogido las motos Y ahora yo voy a ir a lavar la mía Que es la primera vez que la voy a limpiar ¿Eh? Y voy a mirar el consumo que me ha hecho Ahora marca 144 kilómetros Así que luego le llenaremos el depósito A ver cuánto ha consumido Siempre, ¿cuánto gasta la RD500? Pues mira, ahora lo vamos a ver Y de todas formas lo puse a cero tarde, ¿eh? O sea, le eché gasolina ayer Me di una vuelta por Zaraz Fui a Oreo Y luego lo puse a cero O sea que el consumo Real, real no va a ser Así que vamos a lavar la moto Y echarle gasolina Bueno, pues la moto Ya veis, ¿eh? Bastante porquería tiene ¡Guau! Como está todo de sucio ¡Madre mía! Así que... Es la primera vez que voy a lavar la moto ¿Eh? Desde que la saqué de la caja Es la primera vez que la voy a limpiar Bueno, esta ya es otra cosa, ¿eh? Ya está Nueva, nueva, nueva A estrenar otra vez Ahora cogemos la autopista Y a secarla Bueno, como sabéis Esta moto alcanza 235 kilómetros por hora de fábrica, ¿eh? Y en primera alcanza 100 Y luego ya las siguientes marchas Son como de carreras Metes primera 100 Y luego... ¡Papá! Así Es una bestialidad esta moto Tiene caballos de verdad De los de antes Bueno, amigos Pues nada Si os ha gustado mi vídeo Like Y suscribiros Que tengo dos canales Este que se llama Chatarrista Y otro que se llama Recadista En el que tengo 90.000 suscriptores Y ahí tengo tutoriales de reparaciones de motos Y tengo... Pues eso Pruebas de motos Y tengo listas de reproducciones Ahí con tutoriales de mecánica Motos antiguas Bueno, esas cosas Bueno Ya le lava un poco por encima Así que luego La limpiaremos mejor Venga Hasta luego Bueno, pues 160 kilómetros Ha consumido 10 litros Y marca pues eso 160 kilómetros 10 litros de gasolina Luego hay que sumarle el aceite para la mezcla Que lo lleva ahí Que lo lleva ahí en otro sitio Pero bueno 10 litros 160 kilómetros O sea que unos 6-7 litros A los 100 Me parece bien Venga, hasta luego Bueno, ya tengo la RD500 Limpia Brillante E impoluta Todo nuevo Ya veis Como siempre Todo lo que hay por aquí Es nuevo 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 Todas las gomas Los estribos Los escapes Una moto nueva Ya veis Los mandos Los relojes Todo nuevo Aquí cuando Se mancha El tubo de escape Con la mezcla Del aceite ¿Eh? Sabéis como se quita Super bien Echáis tres en uno Lo dejáis un poquito Pasáis un trapo Y se deshace ¿Eh? Porque a veces no se quita muy bien El aceite ese quemado Del dos tiempos Pues ya veis RD limpia Y como nueva Para guardar Ya lo veis Todo es nuevo aquí El tapón Que brille Luego a la tarde Le daré otro repasillo Que no me estaba mucho Esta es la Yamaha RD 500 Cuatro cilindros Y esta es la Yamaha TDR También de los años 80 Motor Dos y medio Doscientos cincuenta Dos cilindros Cincuenta caballos Es un demonio esta moto Porque Tiene las marchas Muy cortitas Muy seguidas Y Tira O sea como si fuese un ciclomotor Pero bueno Como una moto de cross Que empiezas a meter marchas Y va Ya veis Lleva una llanta de 150 detrás Mira que cacho neumático Ya podía tener la RD Ese neumático Y eso Aquí lleva el Cuenta El tacómetro El cuenta revoluciones Temperatura Velocidad Es una pasada esta moto Para hacer puertos Para hacer puertos de montaña Es la mejor moto que he tenido La más divertida Es una pasada Esta es ya Vamos a decir Una moto de carretera Esta se disfruta Pues a partir de 130 a 140 Pero claro En estas carreteras No se puede circular así En esta moto Metes sexta Y vas a 150 Pues igual a 6.000 revoluciones O 5.000 O sea va súper desahogada Entonces pues bueno Puedes alcanzar en cuarta 200-210 Quinta Y en sexta Pues a lo que da Que de fábrica son 235 Pero bueno Pues nada La TDR Y bueno como sabéis Estos dos modelos No se vendieron en España Tú te podías pedir una Yamaha RD500 Pero no la podías matricular La podías tener pues para circuito En el año 84-85 La TDR lo mismo En Francia si se vendieron Entonces Lo que ha hecho mucha gente Es traerlas de Francia Y matricularlas aquí En este caso Esta moto Era de un francés Que vino a vivir a Pamplona Y por cambio de residencia Se la Se la matricularon Así que Por eso tiene Matrícula Navarra Y Las letras no se corresponden Con el año de la moto Y es por eso Porque no sé La trajeron en el año 96 O así Y se matriculó aquí Bueno chicos Ya os he presentado Mis motillos de dos tiempos Bueno tengo por ahí Más motos de dos tiempos Pero en principio Las Yamaha Venga Hasta luego Gracias 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 por ver el video